Radio, radioeducación, presenta, el fin justifica a los medios, de las rotativas a la fibra óptica, radio, prensa, televisión, internet, el fin justifica a los medios, expresiones mediáticas contemporáneas. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Qué bueno que están en sintonía con esta revista radiofónica dedicada a la comunicación. Les saluda Graciela Ramírez, a nombre de todo el equipo, y en compañía de mi querido José Ángel Domínguez. José Ángel, ¿cómo estás? Encantado de saludarte, Graciela, y a todas las personas que nos escuchan y que están interesadas en estos temas que evolucionan rapidísimo. Es un privilegio atestiguar este nuevo universo de la comunicación, de la política, de lo que está sucediendo en nuestro país y también en el mundo entero, lo cual no está exento de complicaciones, por supuesto. No, para nada. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de ese tema, sobre las nuevas formas de informar y comunicar, que han surgido a través de las redes sociales, un tema que ha dado mucho de qué hablar en materia periodística y que pone su acento en la diferencia entre informar o desinformar. Sí, y es que la democratización de voces y de formas de entender la realidad en cualquier ámbito, a partir de Internet, inevitablemente pues está transformando la manera como nos informamos, la manera como vemos el mundo y lo entendemos y actuamos en él. También podemos analizar las opciones que tenemos en las redes sociodigitales para obtener información y saber distinguir entre el periodismo profesional y la información sin sustento que muchas veces se difunde por Internet. Sobre esto vamos a hablar con el periodista Alejandro Alemán. Esto en nuestra sección Entrevista. También le presentaremos un resumen de la charla con Luis Luna, uno de los técnicos estrella de radioeducación en el Espacio 50 Radio, un espacio creado para celebrar los 50 años de trabajo de Graciela Ramírez en radioeducación. Como cada semana, tenemos para usted también un resumen con las noticias de comunicación, las más importantes de la semana. La invitamos a quedarse y a participar aquí en El Fin Justifica a los Medios. Es un placer saludar a todas las personas que nos escuchan al aire por alguna de nuestras frecuencias a través de nuestras emisoras hermanas o a quienes lo hacen vía Internet en cualquier parte del planeta. Les recordamos que pueden escuchar el podcast en nuestras redes sociales y en la página de Radio Educación www.e-medioradio.edu.mx diagonal El Fin Justifica a los Medios. Y como siempre, me da muchísima alegría invitarlos a participar, a que nos hagan llegar sus puntos de vista, sus comentarios, sus críticas. En la red social X nos encuentras como arroba radio El Fin. En Facebook estamos como El Fin Justifica a los Medios. Y el número de WhatsApp para dejar un mensaje es el 55 12 33 29 15. Vamos ahora a nuestra acostumbrada sección NotiMedios. Nuestro recuento de las noticias de comunicación más importantes de la semana que ha realizado nuestra compañera Ángeles Medina. NotiMedios. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que Genaro Villamil seguirá al frente del sistema público de radiodifusión del Estado mexicano y asegura que en la medida de lo posible habrá más recursos para los medios públicos en su sexenio. La mandataria también destacó que se está trabajando en un nuevo esquema informativo para los noticiarios, las barras de opinión y los contenidos de los medios públicos, pues la idea de su gobierno es que haya más producción en estos medios, tanto de información como de contenido educativo y de entretenimiento. Sobre la relación de Genaro Villamil y los medios públicos, hay que destacar que desde el inicio del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, Villamil habló de la necesidad de establecer una ley general de medios públicos que incorporara apoyos concretos y recursos para la infraestructura de estos medios. Una propuesta que revivió meses antes de iniciar el nuevo gobierno, pero que desafortunadamente no ha logrado concretar. En Mexicali, Baja California fue despedido durante un programa en vivo el periodista y conductor Gustavo Malcapín. Durante la transmisión de Ciudadano 2.0 en Canal 66, Gustavo Malcapín fue sorprendido por el jefe del canal, Luis Arnoldo Cavada, quien tras agradecer los seis años de trabajo del conductor en ese canal e informó que ese sería su último día al frente del programa. Hay que decir que unas horas antes de su despido en vivo, Gustavo Malcapín había utilizado sus redes sociales para hacer un comentario sobre el esposo de la gobernadora de Baja California, María del Pilar Ávila, lo cual habría generado presiones políticas para que saliera de ese canal. El periodista Nacho Lozano se despidió del programa de Pisa y Corre tras desempeñarse como conductor principal durante tres años. En su último programa, Lozano expresó su gratitud a la audiencia y comunicó que pronto volverá a conectar con su público en un nuevo horario, pues próximamente asumirá el espacio nocturno que ocupa Ciro Gómez en Imagen Televisión. Este cambio será luego de que Mario Ávila, director ejecutivo de operaciones de Grupo Fórmula, informara que Ciro Gómez Leiva iniciará una nueva fase con transmisiones simultáneas desde la Ciudad de México y Madrid con la apertura de Fórmula España, en tanto que la conducción del programa de Pisa y Corre será asumida por la periodista Paola Rojas, quien se une a este equipo a partir del próximo 14 de octubre para mantener la calidad y el enfoque informativo que ha caracterizado a ese programa, según informaron. La Asociación de Operadores Móviles aseguró que la reforma que busca convertir a la filial CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos en una empresa pública para proveer servicios de conectividad en todo el país ha encendido las alertas de pequeños jugadores en ese mercado que consideran que el movimiento podría romper el equilibrio y promover una competencia desleal. Rocío Villanueva, presidenta de la Asociación, destacó que CFE Telecomunicaciones ha operado en los últimos dos años con tarifas de servicios móviles que se ubican por debajo del mercado, gracias al convenio de compartición de infraestructura y de ingresos que tiene con Altan Redes, lo cual ha traído como resultado complicaciones para replicar los precios en los grandes operadores y en proyectos autogestivos que se consideraban como la única opción para sitios remotos. A esto se suma la desobediencia de la estatal de ofertar servicios donde tiene claras restricciones como parte de su concesión, así acusó Rocío Villanueva. En noticias internacionales, al menos 278 periodistas se han visto forzados a salir de Nicaragua en los últimos seis años para escapar de la persecución del gobierno de Daniel Ortega. Esto según datos de la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia. La cifra de exiliados incluye a fotógrafos y trabajadores de medios de comunicación que han tenido que retirarse de este oficio como una medida de sobrevivencia, dadas las últimas reformas legales aprobadas en Managua para silenciar las voces críticas. Hasta aquí las noticias de comunicación más importantes en esta semana. Le invitamos a consultar esta sección en nuestras redes sociales. Si quiere usted informarse puntualmente sobre lo que sucede en el ámbito de la comunicación, le invitamos a consultar NotiMedios en nuestras redes sociales y por supuesto agradecemos a todas las personas que nos han dejado algún mensaje en la red social X, en arroba radio El Fin en Facebook, en El Fin Justifica los Medios, o al número de WhatsApp 55 12 33 29 15. Gracias por sus mensajes. La entrevista Periodismo contra desinformación en redes sociodigitales Las redes sociodigitales han transformado el ejercicio periodístico alrededor del mundo. Hoy en día muchos periodistas se vuelven youtubers o influencers, pero los informadores sin formación no se convierten en periodistas. Bueno, en cualquiera de los casos habría que diferenciar entre información y desinformación. Inclusive iríamos más allá entre realidad, propaganda y fantasía. Son miles las personas que hoy en día confían más en creadores de contenidos que en periodistas. Y los mensajes de estos youtubers rebotan en todas las redes sociales al punto de que hablamos de una red de canales que emiten información no siempre contrastada ni contextualizada y que aún así representan una gran competencia para los medios tradicionales. Por eso el día de hoy lo invitamos a que se quede a escuchar la charla en torno al antagonismo entre periodismo y desinformación, entre el trabajo de periodistas profesionales y el de informadores que no necesariamente están haciendo periodismo. Con lo cual, bueno, pensamos que se puede crear confusión, percepciones equivocadas de la realidad. Y para ello nos da muchísimo gusto saludar a nuestro invitado, Alejandro Alemán. Él es licenciado en periodismo y comunicación colectiva por la UNAM. Tiene una gran trayectoria en diversos medios y se ha enfocado desde el periodismo en redes sociodigitales. Actualmente trabaja, colabora en la edición del portal La Jornada Baja California y es corresponsal del diario Plaza Juárez y cubre la fuente de la presidencia. Alejandro Alemán, muchísimas gracias por tu tiempo. Bienvenido al Fin Justifica los Medios. Bueno, muchas gracias a ustedes por considerar este momento para intercambiar opiniones. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Alejandro, por acompañarnos en el programa. Pues vamos a platicar de este tema que tiene que ver con la información de la cual disponemos actualmente en las redes sociodigitales, que va ganando cada vez más terreno en términos de las preferencias de la gente para informarse. Encontramos ahí tanto periodistas que han incursionado en estas redes sociodigitales, como informadores emergentes que están también queriendo hacer un tipo de programa informativo, de opinión, de entrevistas, pero muchas veces en estos casos no con el rigor periodístico que sería deseable. ¿Qué piensas tú ahorita de esta oferta que tenemos en las redes sociodigitales para informarnos? Bueno, lo primero que tendría que decir es que desde hace seis años, cuando llega al triunfo del partido Morena, ellos llegan precisamente con un gran apoyo de perfiles y de informadores en redes sociales. De hecho, no es la primera vez que escuchamos hablar de que se le da ciertas características a las redes sociales. El expresidente López Obrador hablaba de un término de llamarlas benditas en función de enaltecer su función. Y es que hay que entender que el modelo de comunicación de presidencia se caracterizó, además de dar conferencias todos los días, en que la parte informativa, que estaba bien claramente definida al inicio de toda conferencia, donde se presentaban datos y estadísticas, se acompañaba de una parte de narrativa en la cual se empezó a hablar de nuevos términos. Se empezó a plantear que estábamos ante una transformación, que estábamos en un nuevo sistema, una nueva forma de gobierno, una nueva forma de entender la política. Sin embargo, de fondo se mantuvieron, se mantienen las estructuras, no hay un cambio. Y eso ha llevado a que se abra una gran brecha en la cual se habla de una revolución pacífica, en la cual se habla de que es una revolución de las conciencias, como si eso fuera cosa de un día para otro. Creo que esos son procesos históricos que llevan su tiempo. Entonces, pero era una necesidad plantearlo y meterlo a la palestra. Y la mejor manera de poder apoyarse para que atirara fuerza a este planteamiento, pues era precisamente todo un grupo de personas que no necesariamente son periodistas, pero sí tienen esa labor de comunicar y comunicaban este planteamiento. Hoy en día seguimos bajo ese esquema. Y bueno, lo que vamos a seguir viendo es una prolongación de este discurso donde estamos hablando de un segundo piso de la transformación. Y bueno, pues se presta a demasiadas cosas. Inclusive yo pondría como un punto en esta primera aproximación a la discusión, el encuentro que hubo a finales de septiembre con todos los comunicadores en presidencia. Y que bueno, finalmente hay muchas opiniones al respecto, porque pues en realidad era, había de todo. Confluimos, porque yo estuve presente en el encuentro, había reporteros, había personas que estaban, tenían un legítimo interés en la información, y había quien se dedicaba a comunicar. Y comunicar para ellos era reforzar el pensamiento ideológico de esta corriente que ahorita está en el poder. Entonces, pues no faltaron la aclamación al presidente, el gran aplauso, y todavía seguimos viviendo parte de esos efectos. Eso diría que eso sería como una primera aproximación al tema. Claro, y ya llegaremos a eso, Alejandro, con más puntualidad. Pero dirías tú que entonces existe una democratización de espacios y de voces en Internet, en las redes sociodigitales, que de alguna manera hacen que el periodismo se enfrente a nuevos retos? No, definitivamente que Internet es un espacio donde se democratiza el acceso a la comunicación. Eso creo que no hay forma de poder negarlo, dado que antes para poder tener una radiodifusora, poder imprimir un periódico, tener una televisora, se requerían permisos, se requerían hacer una serie de estructuras que se tenían que tener como empresa para que se pudiera tener esta capacidad de poder ser difusor de información o hacer comunicación. La red ahora rompió con todos esos esquemas y nos permite, desde la comodidad de nuestro teléfono celular, desde la comodidad de pertenecer a algún perfil social, el poder comunicarnos. Y lo vemos con toda la cantidad y diversidad de contenidos que encontramos en Internet. Podemos encontrar desde quien nos dice cómo hacer manualidades con servilletas, hasta quien nos habla de alguna pieza mecánica que cambiar. En fin, hay muchísima información en la red. Y efectivamente yo diría que estamos ante una democratización del acceso a la comunicación. Ahí sí habría que establecer posteriormente que no es lo mismo comunicar, que es un primer nivel y es una estructura en la que todos tenemos derecho y todos la disfrutamos, de informar que es el enlazar, el engarzar, el establecer una cadena de piezas de comunicación para establecer un mensaje y generar un conocimiento. Y todavía hay un tercer nivel todavía que es el del periodismo como una actividad donde hay una disciplina, hay toda una estructura, hay una serie de conocimientos que se requieren para poder dar una información veraz, confiable, bajo una ética. En fin, toda una serie de criterios metodológicos que es lo que dan razón de ser a los periodistas. Entonces no es lo mismo, y con esto cerraría esta parte, un comunicador que un periodista. Y esa diferencia creo que es importante. Ahora, sí hay que reconocer que hay un grupo de comunicadores muy grande que tienen el deseo de hacer periodismo o que tienen el deseo de ser más ordenados en su información. Y hay que apoyarles y habría que buscar mecanismos para que estas personas se allegaran de más elementos para mejorar la comunicación con la población. Así es. Bueno, esa es la realidad que estamos viviendo. Y pues hay una tendencia que indica que la gente está buscando ya la información en las redes sociales. Tú eres un periodista de larga trayectoria, te iniciaste en el periódico El Uno Más Uno, has recurrido por varios periódicos y ahora en La Jornada has visto cómo ha habido un cierto declive de lectores y de compra de periódicos en papel. Y que, bueno, la ciudadanía está, sobre todo los jóvenes, ¿no? Están optando por enterarse a través de las redes sociales. Entonces, desgraciadamente estamos viendo esta situación que ni muchos de los informadores conocen la forma profesional de manejar la información, ni muchas veces las audiencias tampoco saben distinguir entre lo que es un periodista y un informador, que pues no está a lo mejor cumpliendo con estas reglas, ¿no? Y que puede estar contribuyendo a las fake news, a la desinformación. ¿Tú qué dirías al respecto? ¿Qué tipo de políticas deberían de implementarse? Y si sería desde el gobierno, desde la sociedad civil, desde la academia, ¿cómo hacer para que haya una profesionalización de los comunicadores y también una mayor información de las audiencias? Bueno, yo creo que sería por niveles. Por el lado de los informadores y comunicadores y todos aquellos que les interesa profesionalizar su labor de comunicación y vivir de ella, bueno, definitivamente pues hay varias líneas de capacitación que se tienen que implementar y esto tiene que ser una labor conjunta con la educación superior, con el gobierno. Creo que ese es un campo abierto de lo que se tiene que hacer. En cuanto a las audiencias, bueno, la audiencia creo que siempre ha jugado un papel dentro de los medios de ser como un contrapeso al producto que están sacando los medios y no tiene una forma precisa, es una audiencia líquida que en un momento está en una propuesta informativa, luego se pasa otra y realmente no es fácil establecer alguna manera de poder tener una comunicación con ellos. Pero lo que yo sí creo, y esto es definitivo, es la gran responsabilidad que tenemos quienes trabajamos en medios de comunicación de romper este esquema de la unidireccionalidad, de considerar que los mensajes solo vienen de nosotros, elaborados, claro, con mucho profesionalismo, con mucho cuidado, atendiendo a todos los enfoques, pero no preocupándonos por la retroalimentación. Y esto es una situación que cada vez nos presiona más. Tenemos que atender qué es lo que está pasando con nuestros mensajes, cómo están siendo recibidos, y tratar de entablar un diálogo con la audiencia, porque ahora la plataforma y la comunicación digital nos permite hacer eso, nos permite tener todos nuestros mensajes de este programa, por ejemplo, los podemos, en la plataforma que salga, seguramente la audiencia va a estar contestándolos. Entonces, no es un tema de cómo hacer el 01800, de recibir unas llamadas y regresarlas al programa, sino es meterse en serio, levantarse, alzarse las mangas de la camisa y ponerse a trabajar, en ver qué es lo que se está planteando, y a partir de ahí ir generando nuevos contenidos. Yo respondería que esos son los tres niveles en los que es necesario trabajar. Claro, Alejandro Alemán, periodista, experto también en este periodismo, información en redes sociales. Hay muchos temas que nos encantaría conversar contigo, pero pues hay una circunstancia de tiempo también que nos apremia, ¿no? Hay las preferencias de la ciudadanía para informarse en un universo tan atomizado como el de las redes sociales, pero nos comentabas tú que a finales de agosto se llevó a cabo el primer encuentro continental de comunicadores y comunicadoras independientes, ¿verdad? ¿Nos hablas un poco al respecto? Sí, mira, este fue un esfuerzo que salió, bueno, por un lado lo plantearon reporteros que estaban dentro de la conferencia mayanera, y bueno, pues no es necesario una gran imaginación para describir el caos que se formó en ese momento, decir, a ver, ¿cómo vamos a hacer el encuentro? Finalmente, ¿quién tiene recursos? Pues nadie. ¿Quién va a financiar el encuentro? Pues nadie. Bueno, entonces hay que pedirle al presidente que lo financie. Ah, no, pero eso va a ser un chayo. Y total, fue una discusión de nunca acabar, eso no podíamos avanzar, ahí nos estuvimos empantanando demasiado en ese planteamiento, hasta que finalmente pasó lo que, me parece que era una salida normal. Llegó el presidente y dijo, vamos a organizarlo nosotros. Y bueno, como no era una actividad, y eso hay que decirlo, del gobierno de México, más bien se planteó como una actividad que estaba por fuera, inclusive el, aunque el Congreso apareció en el sitio de presidencia, el correo a través del cual se recibieron todas las solicitudes era un correo de Gmail, entonces eso quiere decir que quería establecer una distancia. Lo que se planteó en el encuentro eran tres objetivos fundamentales. Uno, identificar los problemas más comunes a los que se enfrenta este gran grupo de comunicadores independientes. Dos, era encontrar cómo resolver los riesgos y cómo ir avanzando para resolver estos problemas. Y tres, el ir planteando una suerte de organización para que pudieran tener salida, una salida más controlada y más estructurada quienes hacen el trabajo de información. Entonces, finalmente creo que estos son objetivos a largo plazo. No se alcanzaron con el cierre del Congreso, se sigue todavía discutiendo. Y bueno, pues yo aprovecho para decir que de mi parte formamos un grupo de comunicadores de Estados Unidos que tienen mucho interés en participar en la política de México y nos agrupamos en una red de comunicación que se llama en la CEMEX América y de hecho tuvieron espacios dentro de la presidencia. Y bueno, ojalá que haya oportunidad de hablar de todo este esfuerzo que hacen los mexicanos que viven en el exterior y que intentan comunicarse y reconstruirse políticamente. Porque hay que decir que muchos de ellos son ciudadanos con doble ciudadanía. Y entonces en este momento están tanto articulando la pelea por la elección presidencial en Estados Unidos después de haber pasado por la elección en México entre Claudia y todos los demás candidatos presidenciales. Entonces es muy interesante esta postura de los mexicanos en el exterior en términos de comunicación. Pues Alejandro, sabemos el daño que puede hacer la desinformación. Ahora se habla de fake news y esto es un fenómeno que no podemos negar en las redes sociodigitales. Y sin embargo tampoco podemos negar todo este otro fenómeno que tiene que ver con la toma de la palabra, la toma del micrófono, de la cámara por parte de una población en todo el mundo, ¿no? Una población que tal vez no está todavía preparada para hacer las cosas de la manera tal vez más correcta, pero que también está haciendo uso de su libertad de expresión. Y creo que es un fenómeno muy interesante que pues ya nadie va a poder parar. Pero pues a lo que apuntamos es justamente, o apostamos más bien, es a la capacitación, ¿no?, a la capacitación de informadores e informados que prácticamente ya es la misma persona que puede hacer ambos papeles. Y en este sentido yo te preguntaría para cerrar, ¿qué piensas de esta aseveración que se le adjudica a Humberto Eco que tal vez alguna vez dijo que Internet le ha dado la palabra a un montón de idiotas que creen que su palabra vale la misma que un premio Nobel para cerrar el programa? No, pues es una situación muy fuerte porque efectivamente Internet, como ya lo hemos venido platicando, abre los cauces y es la audiencia que a veces no podemos, ni siquiera, es una audiencia líquida que se va hacia un lado o hacia el otro. Y entonces el que alguien empiece a decir algún planteamiento, aunque sea carezca de sentido, lo que sí está ganando es la audiencia. Vivimos en una economía del momento en el que se está, siempre quien logra tener en un momento dado el mayor, acaparar la atención es el que va jalando. Afortunadamente existen los medios públicos que tienen una directriz de trabajo profesional y que en México tenemos varias opciones, que eso es una grandísima ventaja. Afortunadamente existen los medios independientes que buscan distintas maneras de irse financiando y tienen una propuesta periodística seria. Y bueno, también hay que reconocer que dentro de lo que es la prensa corporativa hay trabajo periodístico. Quizás no siempre están en el camino más productivo porque persiguen intereses las corporaciones y precisamente a partir de ahí se están generando las noticias falsas. Entonces creo que tenemos un buen escenario y este planteamiento de que podemos tener contenido que no es el más adecuado, pues sí lo vamos a tener dentro de la red. Pero eso lo que nos obliga es a tratar de influir en tener unas audiencias mejores informadas y más con mayor participación. Pues te agradecemos muchísimo Alejandro Alemán por esta conversación breve, conversación pero sustanciosa y más adelante esperamos que nuestros caminos se vuelvan a encontrar para seguir analizando qué es lo que sucede en esta materia en nuestro país. Es un tiempo de gran transformación, de gran optimismo y de muchas luchas también. Muchísimas gracias por tu tiempo. Claro que sí, nada más recordarles que queda abierta de mi parte esta posibilidad de que podamos platicar en otro tema en el que estoy trabajando que es el de la comunicación con los migrantes en Estados Unidos que hay muchas cosas interesantes por ahí. Nos interesa mucho Alejandro, gracias por informarnos, estamos pendientes y próximamente tendremos una nueva entrevista contigo. Muchas gracias, un abrazo y hasta pronto. Gracias, hasta pronto. Amigas y amigos, los invitamos a escuchar el resumen que realizó nuestra compañera Alexia Cervantes sobre la videocharla que sostuvo Graciela Ramírez con Luis Luna Moreno, uno de los técnicos estrella, técnico de audio de esta emisora. En este espacio 50 Radio que se ha creado para celebrar los más recientes 50 años de este centenario de radioeducación, bueno pues celebramos también el trabajo continuo de Graciela Ramírez. Estas charlas se pueden ver y escuchar completas en nuestras redes sociales y a partir de hoy a las 6 de la tarde puedes ver la videocharla completa en nuestra cuenta de Facebook. Con motivo de sus 50 años en radioeducación, nuestra productora Graciela Ramírez organizó una serie de entrevistas con profesionales que han formado parte de su experiencia en esta emisora. En esta ocasión les compartimos la conversación que sostuvo con el operador técnico Luis Luna. Escuchemos. Y entonces el ingeniero Lagarda lo convenció a mi hermano Emilio de que los fines de semana fuera a hacer turnos de cabina. Eran dos horas, una cosa así, y sin paga. Lo invitaba a mi hermano Emilio a comer para estar ahí en lo que era, lo pequeñito. Y entonces en esos fines de semana me empezó a llevar mi hermano Emilio a lo que era radioeducación, ahí en Tabiqueros. Y ahí yo conozco por primera vez, conozco a Emilio Bergenji, conozco a dos locutores, Emilio Bergenji, José Luis Guzmán, si me acuerdo ahí de, y el ingeniero Lagarda. Son a los que más que nada recuerdo. Entonces íbamos los fines de semana, estábamos ahí, no siempre íbamos cada fin de semana. Conozco, me impresiona mucho el ingeniero Lagarda, pues ya sabes, este, el gran maestro de ahí. Y de ahí, de repente, viene el cambio, de que de repente ya se desaparece de ahí, se tiene que cambiar este radioeducación de, ¿cómo se llama?, de Tabiqueros. Que eso fue a finales del setenta y cuatro. ¿Setenta y cuatro? Setenta y cuatro, porque yo todavía alcancé a entrar ahí. Todavía conociste, ¿sabes? En septiembre del setenta y cuatro yo entro a Tabiqueros. A Tabiqueros, mira. Que ahí estaba la cabina de transmisión, un estudio, una pequeña área de copiado. Los programadores musicales, ¿no? Y me tocaron esos tres meses todavía ahí en Tabiqueros. Y entonces llegaste a ver a Emilio Bergenji, a José Luis Guzmán. Me acuerdo ahí, el que enseñó después, me platica mi hermano Emilio, Alvarito Mejía, fíjate, que Alvarito Mejía se dedicaba a hacer limpieza y entonces que mi hermano le enseñaba a poner los discos en la tornamés, abrir el micrófono. Bueno, la cosa es que después viene mi hermano y un fin de semana me dice, oye, fíjate que quiero que me eches la mano, porque se va a cambiar radioeducación, a una casa en la colonia del Valle. Y entonces me acuerdo que fueron dos fines de semana que venimos a hacer tal hacha. Entonces íbamos a Tabiqueros en unas camionetas, ¿qué te voy a decir? No recuerdo las marcas. Pero ahí aventamos y cargando cajas ahí con el ingeniero. Estaba el ingeniero Tallavas, estaba el ingeniero Espera Lagarda, el ingeniero Espinosa, todos haciendo, porque todo el mundo le hacía igual de este cosa, a cargar, a acomodar las citas. Y llegamos aquí, en lo que es este edificio, que era una casa todavía, que le estaban acondicionando. En ese momento el ingeniero Espinosa, el ingeniero Tallavas, estaban acondicionando y eso me quedó muy grabado, que de repente vi cómo hacían todas las conexiones en la cocina. Claro, habían quitado todo la cocina, pero estaban los mosaicos de la cocina. Y entonces yo llegué con el ingeniero Lagarda y me dijo, aquí vamos a hacer la cabina de transmisión. Me sorprendió, ¿no? Ahí fue cuando, fue la última vez que en realidad vi en la casita. Yo después de ahí, mi hermano sale de, ¿cómo se llama? De Radio Educación, que digo que no tenía contrato, ni mucho menos, pero yo ya tenía contacto, digo, con José Luis Guzmán, Emilio Bergendi, el ingeniero Lagarda. Y entonces ya después de ahí, mi hermano, no tenía, te digo, contrató, se deslinda y se va a estudiar a Lice, mi, este cosa se llama, mi hermano Emilio. A Lice. A Lice. Yo termino de estudiar el más. Cuando sale mi hermano Emilio, yo entro a estudiar a Lice. Y cuando llego a Lice, me encuentro con gente de Radio Educación. Al primero que me encuentro, pues obviamente, al ingeniero Lagarda, que daba clases de radio ahí en este cosa, en Lice. Él fue mi maestro, el ingeniero Lagarda, de radio ahí. Y tú ya te metiste a estudiar formalmente. Formalmente, sí. ¿Qué carrera era? Fíjate que era la carrera, no era una licenciatura, era una carrera técnica que se llamaba, este, era técnico audiovisual en educación, en medios, en medios audiovisuales para la educación. Fíjate, si así el título, él era, era técnico especializado, técnico especializado en medios audiovisuales para la educación. Para la educación. Porque era de la UNESCO, esto del Lice. Sí, el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa. Entonces, te digo que yo ya cuando regreso, yo ya cuando regreso aquí a Radio Vera, todavía no voy a trabajar, a ver al ingeniero Lagarda, estaba recién construido, tenía dos años. Sí, porque en el 77 estrenamos este edificio, y entonces tú entras en el 79. Exactamente. Entonces, yo cuando... No, pero yo sí me acuerdo de ti, de la casita. Sí, sí. Porque, bueno, un chamaco de 18 años, guapísimo, guapísimo, qué barbaridad. Entro yo, y entro a cabina, un tiempecito medio año, y después me voy a los estudios, y después ya vino la gran experiencia de Tlacotalpa, ¿te acuerdas? Sí, qué maravilla, ¿no? Yo creo que una de mis más grandes experiencias, que tuve, y te lo agradezco, es este Cozama, lo que fue Tlacotalpa, una gran experiencia, este, y gran experiencia duras, porque también, en las condiciones que íbamos, de veras es, este, lo hemos platicado, que íbamos a Tlacotalpa, íbamos con mucho amor, y digo, con mucho gusto, con mucho gusto, con mucho amor, con lo que hacía, no estoy, este Cozama, no me gusta, este, ser barbero, como dicen, la palabra se me va la palabra, pero, pero debería de tener Tlacotalpa, tu estatua, en serio, ¿no? Pero la estatua tuya, y la del equipo, porque las condiciones que íbamos, antes que nada de platicar, las condiciones, porque primero, íbamos en unas camionetas, nunca nos fuimos en, 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 en transporte, en ADO, íbamos en unas camionetas, donde nos cabíamos, en aquel entonces, muchas veces no íbamos, no había existido, no sé si te acuerdas al principio, no había la unidad móvil, entonces, en una camioneta, metíamos personal, maletas, y equipo, y nos acomodábamos, ¿no? Y eran viajes, esos sí eran increíbles, aventuras increíbles, en Playa Azul, ¿te acuerdas? Sí. Pero eran viajes de, de 10 horas, ¿sí o no? 8, 10, que ahorita ya no, no me las hagan, no me los, muy pesados, muy pesados, y en aquellos años, estaba uno joven, exactamente, por eso te digo, y ya sabemos, todos saben, la historia de Tlacotalpan, digo de esto, de transmitir, el encuentro de los jaraneros, pues es, con el negro Ojeda, con este Felipe, contigo, que ustedes, por eso digo, Ricardo Pérez Monfort, Ricardo Pérez Monfort, exactamente, por eso le digo, deberían de haber una estatua de ustedes, que sigue existiendo, y todo el equipo, porque te digo, con tantas dificultad, había con tanta dificultad, teníamos que hacer ese trabajo, como tú dices, porque primero llegábamos, no había la tecnología de ahora, no había las consolas de ahora, no había la cosa digital, llevábamos con consolas, este, análogas, grandes, pesadas, no, y no solamente eso, teníamos que sonorizar, no sé si te acuerdas que sonorizamos, sonorizábamos, no nos mandaron, y conducíamos el evento, el evento, entonces teníamos que llevar bocinas, instalar bocinas, instalar monitores, instalar micrófonos, con pedestales, como tú dices, eran grupos de 12, instalar 12, 14, y las máquinas grabadoras, estas de carrete abierto, que eran pesadísimas, entonces teníamos que llevar máquinas, de carrete abierto, que eran pesadísimas, están haciendo esa transmisión, y como tú dices, y aparte de eso, transmitir en vivo, vía telefónica, aparte de eso, era vía telefónica, no nada de internet, lo que sea, entonces de veras el trabajo, si este, nos creaba un gran reto, era un gran reto, para poder hacer ese trabajo, entonces, si tenías que utilizar todos tus conocimientos, y como tú dices, era en el momento, no, y entonces entraba un grupo, tocaba tres piezas, era un grupo de 14, y de repente se bajaba, y se cambiaban, eran seis, y entonces como tú dices, el de la jarana, el del tololoche, el no sé, cambiaban los cantantes, entonces, mientras teníamos que subir, uno se quedaba en la consola, tenía que subir con los ingenieros, que igual, lo que era de transmisión, que nos ayudaba, que era este, el cachis, nos ayudaban a ayudar, subíamos a acomodar los micrófonos, y no teníamos manera de hacer, son cheques, no totalmente, no podíamos hacer pruebas, no todo era al momento, y entonces, mientras el conductor, el comentario conductor, del evento, te acuerdas que antes subía, y así, tenía que echarse un ratito, mientras acomodamos y bajábamos, y en ese momento tocábamos, y teníamos que hacer la mezcla, porque, y la mezcla, era fíjate, era una mezcla que teníamos que hacer, para, era muy difícil, lo que ahora ya es el monitoreo, que ya es muy aparte, que se utilizan dos consolas, para monitorear, teníamos que monitorear, para el público, teníamos que monitorear, el monitor para los, para los grupos, y aparte teníamos que hacer la mezcla, teníamos que mandar una mezcla, a radio, la transmisión, y teníamos que hacer la mezcla, para la grabación, que quedaba, que para, que tenía que salir muy bien, porque eso no se masterizaba, tú te acuerdas, que de ahí, salían para los caseros, los CDs, que después hicieron, esas grabaciones, entonces era un trabajo, la verdad, a mí, es una experiencia muy grande, aparte que pasamos, unos momentos, increíbles, un bello, Tlacotalpa, tiene su encanto, pueblo mágico, que lástima, ya no es lo mismo, aquellos encuentros, ya sabes que, se comercializó mucho, pero los primeros, digo, los primeros años, que siempre íbamos con Alejandro, y te digo, aparte de eso, con Memo Lagarda también, aparte de eso, te vuelvo a repetir, era un sacrificio, lo digo así, sacrificio, porque las condiciones, que íbamos, con los viáticos, lo que te digo, que las camionetas, los hospedajes, no, no, ni me diga, los hospedajes, y luego, y luego conseguir las facturas, porque no había facturas, de ningún lado, es eso lo que te iba a decir, donde comíamos, y donde llegamos a comer, no había facturas, buscar las facturas, entonces eran unas aventuras, Indiana Jones, se queda pendejo, a lo que hacíamos nosotros, en serio, si o no, además tenías que andar, por todo, todo el día, desde la mañana, localizando gente, para entrevistarla, buscando las condiciones, para poder hacer, tu trabajo, porque también, muchas ocasiones, te acordarás, que había norte, llovía, tenías que andar, vaciéndolo, desde plásticos, o una sede alterna, porque llegó a haber momentos, en que nos tuvimos que cambiar, a transmitir desde otro lugar, estamos escuchando la conversación, que Graciela Ramírez, sostuvo con Luis Luna, como parte del proyecto 50 radio, puedes encontrar, la charla completa, en el Facebook, del fin justifica a los medios, seguiremos escuchando, más experiencias, relacionadas, con las transmisiones, del encuentro de jaraneros, en Tlacotalpan, Veracruz. ¿Te acuerdas que de repente, nos metíamos en la casa, o al mercado, al teatro, y era como tú dices, cuántas veces, nos agarró el norte, y de repente, nos llegaban y decían, ¿saben qué? Nos vamos ahora a transmitir, al mercado, no espérate, no tenemos que transmitir, al mercado, y córrele, con micrófono, con equipos, con todo el personal, y vamos a ir, son experiencias, que yo me las llevo, muy gratas, muy reconfortables, de veras, y muy felices. Sí, y lo más bonito, es que teníamos un público, y que mucha de la gente, que llegó a Tlacotalpan, después, digo, la fiesta de la Candelaria, pues siempre ha sido tradicional, y mucha gente va, sobre todo, al tema de la Virgen, el Toro, y todo eso, pero al encuentro de jaraneros, iba la gente, que nos escuchaba, por Radio Educación, llegó muchísima gente, por eso, y regresábamos acá, y nos localizaba, las personas, oiga, yo quiero ese son, que escuché esos versos, no sé qué, entonces, yo me pasaba, los siguientes meses, regresando de Tlacotalpan, copiándole a la gente, en cassette, que me traían cassettes, y yo les tenía que estar copiando, este, las piezas, que les habían gustado, por eso, fue que ya después, se me ocurrió, lo de sacar los discos, que fue dificilísimo, porque, pues muchas de las grabaciones, realmente, pues no estaban, ni con la calidad necesaria, como para sacar un disco, lo que platicamos, lo que hacíamos, se aventaban tres canciones, o tres zones, cada grupo que se subía, y la primera, casi siempre, pues no servía, porque estábamos en ese momento, porque en ese momento, estábamos haciendo la mezcla, en ese momento, la voz estaba perdida, o ya el micrófono, lo habían golpeado, con la jarana, y ya hasta en la segunda, este con son, ya era cuando agarrábamos, ya le tomábamos, el nivel, de cada instrumento, entonces, ya es cuando, como tú dices, la primera, casi siempre era, la segunda y la tercera, la segunda y la tercera, en la medida, que no cambiaran, porque de pronto, ya tenías en la segunda, y ahora la tercera, cambiaban. Es lo que te digo, que eso, eso es lo que me llena de satisfacción, que el trabajo, quedó grabado, quedó hecho, y que te digo, somos patrimonio de la humanidad, quedó en la, está en la fonoteca nacional, ese trabajo que hicimos, está aquí, guardado ese, está en disco, entonces, eso te llena de satisfacción, que el día de mañana, la gente que lo escuche, este, es bien pagado, lo poquito que pagaban aquí, pero ese es el pago, que recibimos totalmente, me dio una de las grandes satisfacciones, aparte del Cervantino, pero mi gran reto, y mi gran experiencia, mi gran aprendizaje, fue la, lo del festival, de jaraneros, en Placotalpa, y la convivencia, porque aparte, te acuerdas, que formamos un equipo, que cada año después, íbamos, y teníamos que conseguir, como tú dices, las facturas, comer todos juntos, estar en el mismo hotel, todos juntos, convivíamos una semana, completamente juntos, una grata, grata experiencia, de ver, muy buen trabajo, de equipo, y lo más satisfactorio, pues es ver, como ahora, el Son Jarocho, está más vivo, que nunca, claro, claro, es un género musical, que resurgió, de una situación, en la que había, ya muy pocos grupos, cuando llegamos por allá, y ahora, el Son Jarocho, también, no solamente, se ha multiplicado, en el número de grupos, sino que ha, como tomado, otro aire, transformado, renovado, ahora ya suena diferente, otra cosa, que te quería decir, era que ahorita, lo que decías, cuando llegamos nosotros, yo recuerdo, que las primeras veces, digo, las primeras veces, que yo fui, lo que tú dices, éramos el único medio, que transmitíamos, no estaba, ni Radio Jalapa, ni Radio Veracruz, ni Radio Tlaxcala, digo, no, nosotros, éramos los que generábamos, la señal, transmitíamos igual, porque se llegaba aquí, se transmitía en onda corta, aparte de eso, entonces, en realidad, éramos el único medio, donde podían escucharnos, en este Cosama, el encuentro, después ya llegaron, las radios difusoras, hasta las televisoras, y no sé cuál más medio, pero nosotros fuimos, los primeros difusores, de veras, que dimos, realce a ese encuentro, ¿no?, al rescate, del Son Jarocho, totalmente, así es, una gran, una gran satisfacción, ese trabajo, de lo mejor que hemos hecho, que pasamos momentos, igual como todos, difíciles, ¿no?, por donde nos quedábamos, el hospedaje, la comida, las facturas, los viajes, los viajes de carretera, las diez horas, pero todo fuera maravilloso, y que no se diga, en Playa Azul, ¿te acuerdas?, que ya no existen, que ya no existe, pues es un gran trabajo, y un gusto, haber compartido contigo, ese trabajo, Luis, a mí me llena, de gran satisfacción, de veras, el trabajo, que hicimos en Tlacotarta. Pues un gusto, haber compartido contigo, estos momentos, de tantos años, que hemos trabajado juntos, Luis, y pues todo este trabajo, que hemos realizado, que nos deja mucha satisfacción, muchos recuerdos, y que sobre todo, pues es un trabajo, que queda plasmado aquí, en las, en los fonogramas, ¿no?, muchas cosas, en cinta, de carrete abierto, otras que ya se digitalizaron, algunas cosas, que están en la Fonoteca Nacional, y sobre todo, pues yo creo que en la memoria, de toda una generación, de audiencias, que hemos tenido, de gente, que ha escuchado Radio Educación, durante todos estos años, que pues ya estamos hablando, de cincuenta años, que traemos arrastrando a un público, y el trabajo también, pues que nosotros, como compañeros de trabajo, que tenemos también, ya aquí muchos años, muchas décadas, compartiendo este trabajo, hemos migrado, de las tecnologías analógicas, a las digitales, y ahora, ya vienen otras, ¿no?, que pues a lo mejor, ya no nos van a tocar tanto, ¿verdad?, la inteligencia artificial, y todas estas cosas, pero, bueno, pues hemos cumplido, con nuestro deber. Sí, yo, primero, darte las gracias, por las enseñanzas, por la paciencia, en realidad, todo el aprendizaje, como tú dices, yo estoy cumpliendo, tengo desde el 79, 45 años, ya aquí en radio, ¿no?, una experiencia, este, muy, muy, este, ¿cómo se llama?, llenadora, se podría decir, muy, este, enriquecedora, enriquecedora, de veras, de todo lo que aprendimos, una escuela, tú sabes que aquí ha sido una escuela, ¿no?, y más ahora, porque nosotros veníamos con el conocimiento, lo que estudiamos, tanto tú, como yo, como Alejandro, como los demás, el conocimiento analógico que llegamos, y aquí nos dimos el salto, a las nuevas tecnologías, a la digitalización, a las computadoras, y ahora, como tú dices, inteligencia artificial, esperemos ver, qué se puede hacer ahora, en la radio, pero esta magia, te iba a comentar otra cosa, fíjate que hace poco, estaba viendo una película, estadounidense, que se llama Radio City, yo no la había visto, de veras, el fenómeno que existía, en los años 30, 20, 40, lo que era la radio, ¿no?, es un mundo, increíble, de veras, cómo era la gente, en aquel entonces, la importancia, cuando todavía no despegaba la televisión, el cine igual, ¿no?, de veras, que era un mundo increíble, la radio, y yo cuando entré aquí, sigo yo todavía, convencido, de que si vuelvo a tener la oportunidad, seguiría volviendo a hacer radio, porque es una magia, es, es, es hacer magia, entonces, y encontrar gente como tú, de veras, como los compañeros, ha sido más, más, más confortable, más de enseñanza, más gratificante, muy, muy saludable, este, Cosama, lo que hemos aprendido ahí, y ya no más queda el reto, porque nosotros, pues ya vamos de salida, esperemos que no se pierda esa magia, que no se pierda la radio, con tantas tecnologías, ahora, es lo que les platico a los chicos de ahora, les digo, ahora a ustedes les queda hacer reto, una nueva radio, porque ya no se puede hacer la radio, como nosotros hacíamos, ya no se puede, tiene que haber otra radio, otra radio, que cautive, así como en aquel, en los 30, en los 20, cautivó, a esas generaciones, de nuestros abuelos, ahora ustedes tienen que hacer una radio, que cautive, que es más difícil, con tanta tecnología, ¿no? Esta entrevista, es parte de una serie, de conversaciones, que realizó nuestra productora, Graciela Ramírez, dentro del proyecto, 50 Radio, puedes ver, y escuchar, esta, y otras charlas, en la página de Facebook, de El Fin Justifica a los Medios. Les invitamos a seguirnos, en nuestras redes sociales, recuerden la publicación, de esta video charla, a partir de hoy, a las 6 de la tarde, agradecemos sus comentarios, en nuestras redes sociales, compartan nuestro programa, y escúchenos, la próxima semana. Radio, Radio Educación, presentó, El Fin Justifica a los Medios. Expresiones Mediáticas Contemporáneas. El Fin Justifica a los Medios. Trabajamos para usted, Guillermo Lagarda, Alexia Cervantes, Karen Sanabria, Lisbeth García, Ángeles Medina, y José Ángel Domínguez, en una producción, de Graciela Ramírez, para Radio Educación.